La ceremonia del grito de independencia la noche del próximo 15 de septiembre se llevará a cabo de manera virtual con el fin de evitar contagios por COVID-19 y salvaguardar la salud de los tlaxcaltecas, que es una de las prioridades del gobierno que encabeza Lorena Cuellar Cisneros. La titular del Ejecutivo local consideró de vital importancia cumplir con las nuevas medidas sanitarias dadas a conocer hace unos días, las cuales son aplicadas de manera coordinada con las autoridades de los 60 municipios del estado. En este sentido, el gobierno del estado invita a las familias tlaxcaltecas a celebrar las fiestas patrias desde casa y seguir la transmisión especial a partir de las 11 de la noche a través de la señal de Tlaxcala Televisión, Sistema Easy Análogo Canal 9, en su versión digital Canal 10 y en Televisión Abierta por el Canal 10.1. Las familias también podrán sintonizar la ceremonia del grito de independencia en Radio Tlaxcala 1430 AM, Radio Altiplano 96.5 FM y Radio Calpulalpan 94.3 FM. Además, a través de Facebook, Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tlaxcala Televisión y YouTube Tlaxcala Televisión. Todos tenemos ese compromiso de seguir las medidas que las autoridades nos dan, la sana distancia que nos ha obligado a hacerlo de manera rutinaria. Desde luego, el lavado de manos y usar el cubrebocas de manera correcta mencionó Cuellar Cisneros. Con esta acción se acatan las disposiciones que establecen disminuir la movilidad en los parques, presidencias, calles, negocios y transporte público para reducir los contagios durante las fiestas patrias. Lorena Cuellar exhortó a la población a respetar las medidas de prevención, sobre todo para disminuir la concurrencia de personas en ferias, bailes y verbenas populares. También llamó a evitar la afluencia en los centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y áreas de comida rápida, restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías, al realizar sus compras para estos festejos anuales. Asimismo, el Gobierno del Estado determinó no realizar el desfile militar del 16 de septiembre. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.